¡Ay, madre! ¡Qué luz cuadrado, ¿no es? ¿Dónde qué es luz? ¡Uy, otra! ¡Ay, padre! Yo me voy a ir a prisión. Fuga. ¡Azul! ¡Delega por el conejito! ¡Falsa! ¡Falsa! ¡Pensión! ¡Ay, espérenme! ¿Y quién sabe cuántos crímenes? ¡Jajaja! ¡Váganlo, Carmen! ¡Jasmin, hágame el favor! ¡Fírpale! ¡Yo ya le sirví! ¿A dónde? ¡Ahí ella tiene! ¡Mami, termina la tarea para ver qué tan intelectual tú eres! ¡Azul, deja largo el conejito! ¡Jajaja! Un chai-sú con un conejo. ¡Azul con un conejo! La clara de risas es que hay un pichazo ya, risa. Y se maría que no dieron la placa. ¿No? ¿Todo fue muy rápido? Sí. Y los madres estaban más concentrados en agarrarlo, vergados. Y los madres estaban más concentrados en agarrarlo, vergados. Gracias.